Ahora estoy feliz, me quiero divertir Con un baile, ricolino Solo quiero bailar, la noche disfrutar Suculencia, por doquier La fiesta comenzó, mi cuerpo se encendió Hoy me siento, eléctrico Baila, y baila sin parar Disfruta el ritmo, y deja que la música te eleve Baila, no dejes de bailar Que ricolino, tu cuerpo no puede evitar moverse Baila, disfruta el ritmo, que la música te eleve Baila, que ricolino, tu cuerpo no puede evitar moverse Mi trasero empieza a moverse, no tengo casi nada pero algo logra verse Movimiento suculento de cintura, poco a poco se va percibiendo la ricura Mi cabeza se mueve con ritmo, mi cuerpo diciendo, oye que rico Hay un pensamiento en mi mente que dice Delicious Un paxito por aquí, un paxito por allá Ahora todos a saltar, y no paren de bailar Vamos papu, mueve el esqueleto Vamos mamu, mueve el esqueleto Como el macianito cien por ciento real No fake, full HD, 4K Me desped 여 Bildeo Iba No sale No sale Baila No sale No sale No sale No sale No yeast No sale No sale No le Baila y baila sin parar Disfruta el ritmo y deja que la música te eleve Baila, no dejes de bailar Que rico lino, tu cuerpo no puede evitar moverse Baila y baila sin parar Disfruta el ritmo y deja que la música te eleve Baila, no dejes de bailar Que rico lino, tu cuerpo no puede evitar moverse Baila, disfruta el ritmo Que la música te eleve Baila, baila, baila Que rico lino, tu cuerpo no puede evitar moverse Sin armoverse Sin armoverse Baila, baila, baila